El día de ayer se presentó la telenovela Las Amazonas, se estrena el próximo lunes por Televisa en el canal de las estrellas. A continuación el elenco completo, habíamos hecho videos donde decíamos parte del reparto, pero ahora sí ya los conocemos a todos. Aquí el elenco a continuación. Palmeira Cruz, ella formará parte de este proyecto. Además, María Elena Zamora, Marcos Montero, Eduardo Liñán, este primer actor que ha hecho muchas telenovelas. Liz Gallardo, René Casados, Alex Sirvent, Boris Duflos, Gretel Valdés, Juan Pablo Gil, Mariluz Bermúdez, Guillermo García Cantú, Gaby Vergara, César Ébora y Victoria Rufo. Ahí, 26 actores de la telenovela Las Amazonas. Próximo lunes, gran estreno. ¿Se les antoja verla? Dejen un comentario, suscríbase al canal o compartan este video. ¡Ey! No te desconectes. Deja un comentario debajo del video, dale un like. O bien, sígueme en Facebook como Alejandro Z. Chau, Alejandro Z. Chau. Mi Twitter es Alejandro Z. Radio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta...